¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Charly, bienvenidos a un nuevo video en el canal y el día de hoy vamos a ver otro de mis patches de Soya que ya está disponible en Patch Storage pero apenas me motivé a hacer video. Entonces, este es el patch BitCircle. Si es su primera vez en este canal, les recuerdo que abajo está el botoncito para que se suscriban si les gusta este tipo de contenido, música, sonido y demás y el botoncito de like para este video en específico si quieren seguir viendo más parches con Soya. Sin más, vámonos derechito a ver cómo está creado este patch. Es muy simple este patch, muy básico y con técnicas un poco fáciles de aprender y aplicar que dan este sentido de aleatoriedad, de random, para la música generativa, algo que lo caracteriza mucho. Al igual que otros parches que he puesto, como Paris, pues este no es el más complejo y tiene cosas muy muy sencillas. Son 2, 3, 4, 5 páginas dentro del patch y algunas de ellas es solo por organización. Entonces, en el mero inicio, cuando ustedes abren este parche, tienen la página de controles el sintetizador principal, activar el granular, activar el envío al looper activar el looper, que es el envío es permitir que la línea principal del sintetizador vaya al looper y el botón looper es que ese looper entre a la mezcla. Aparte tenemos la reversa para el looper, tenemos olas, estas olas como ahí atrás que de repente entran y salen y un reverb que lo que hace es llevar el reverb al máximo, ahoga todo en reverb. Aparte de esto, tenemos aquí las salidas de audio, aquí lo tengo un poquito bajo, pero va como por acá. Y pues bueno, voy a dejar que suene un poquito bajito para que no esté tan silencioso este video y vámonos a la página que sigue, que es el sintetizador en su forma más básica y aleatoria y realmente no sé si todo lo que conecte aquí es necesario para lograr esto pero una vez que llegue este resultado, pues lo disfruté mucho y pues sí, esto es lo que quiero que suene. Tenemos aquí un módulo de LFO que está en cuadrado y lo que hace es darle reloj a este divisor clock divider. Tenemos aquí un reset, distintos valores que se están modulando con otras cosas aquí abajo, como esto y la salida del divider va a un random a la entrada de trigger, esto para disparar diferentes valores a distintos tiempos del módulo random. Este módulo random va entonces a un cuantizador, está en la pentatónica menor que va a nuestro oscilador. Este oscilador va a este filtro que también está siendo modulado, su frecuencia de corte está siendo modulada y la salida va a estos BCAs, que son estos BCAs son básicamente los envíos y los slow limiters de los controles del inicio. Aquí es nada más como un mixer y lo que hago es controlarlo con la primera página del parche. Entonces estos diferentes envíos, por ejemplo este BCA, viene aquí al reverb. Este viene al granular, este va al looper, este es el de las olas. El slew limiter controla cada uno el BCA de al lado y estos slew limiters están controlados con los controles del inicio, como ya mencioné. Este es el envío al looper, entonces todos estos efectos, aquí tenemos el granular, va al reverb y el looper, out, va aquí, va al reverb. Y el reverb después pasa por un delay con ping pong y de nuevo esto va a la salida. Realmente el rauteo es muy sencillo, está muy fácil desglosarlo, todo tiene nombres. Como les dije, abajo está un link en la descripción para que descarguen este parche desde Patch Storage. Ahora, esto es con la idea de seguir publicando mis parches, al menos los que estoy creando como con una intención más performativa, que pueda jugar, que pueda manipular en tiempo real. Y lo divertido es que, por ejemplo, yo apago todos estos controles y solo vamos a tener la voz principal. Poco a poco, porque el slew limiter está bajando los niveles de mezcla. Puedo entonces jugar y activar el módulo granular que entra en la mezcla. Está sutil, poco a poco. Y este es solo el módulo granular. Voy a apagarlo. Este envió al looper. Está mandando todo al looper, pero no hay nada más en la mezcla. Hasta que le permito activarse con el looper en la mezcla, que es el botón de arriba. Si se fijan, ahí está como en unas frecuencias más bajas. Puedo ponerlo en reversa. Y también puedo cambiar el pitch con este control aquí, al centro. Que es lo que hace es mandar los pitch hacia arriba, a frecuencias más altas. Puedo traer el granular. Y las olas. Y entonces tenemos un patch ambient muy, muy ligerito. Podemos reintroducir la voz principal. Y empezamos a tener un juego de la voz principal con el resto de los juegos. Es como crear voces, pero con el looper y el módulo granular. En lugar de estar agregando osciladores y otras cosas que juegan. Y luego el reverb, que lo único que hace es ahogarlo. Lo voy a poner ya para cerrar. Y eso es todo por BeatCircure. Es un parche súper, súper, súper sencillo. Lo importante está en las modulaciones. Aquí tenemos secuenciador, que está siendo controlado por este LFO. Que creo que es algo que no mencioné hace ratito. Y la salida pasa por este, ¿cómo se dice? Slough Limiter. Que una de las conexiones es al Clock Divider. Y la otra conexión es a este CV Invert. Que también tiene un LFO. Y este CV Invert lo que hace es, lo que está haciendo este Slough Limiter. Lo hacen positivo hacia uno de los valores. Y con la inversión de CV, mandarlo a negativo o a contraparte de la positiva, que podría ser negativa. Y eso es básicamente toda la modulación para la velocidad en la que se disparan las notas. Pero bueno, eso es todo por BeatCircure. Y eso es todo por este video de hoy. Recuerden, abajo está el link para que descarguen el patch. Si tienen alguna duda sobre el patch o sobre alguna otra cosa con Soya, siéntanse libre para contactarme a través de mis redes sociales o el servidor de Discord, que también está ligado allá abajo. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video. Sigan sonando. ¡Gracias!